Técnicamente, el puente técnicamente está colapsado. Colapsado quiere decir inservible, no necesariamente que esté caído. El puente, si ustedes ven la pila hasta la derecha, tuvo un asentamiento como el primer día de unos 30 centímetros suficiente para quedar colapsado. En estos días ha bajado otros 15 centímetros aproximadamente y yo creo que hasta ahí va a llegar o quizás un poco más. Si ustedes observan, está ligado en la parte de arriba por acero. Las pilazas de concreto son de una sola pieza. Lo único que le puede pasar a este puente, si sigue por los mismos causos del río, es deformarse, acertarse y se deformando, pero no creo que se caiga, no tiene para dónde caerse. Ahora, aquí lo importante es que ya el Fondem ya tomó notas exactamente el día de hoy. Hicimos el reporte sobre la reposición del mismo, costos, etc. Lo que sí se requiere para seguridad de las personas, el número uno ya está coordenado, pero el número dos sí se requiere su demolición. ¿Por qué? Porque los automóviles no pasan, pero la gente sigue pasando. Y eso es incontrolable. No creo que represione un peligro latente de que se vaya a caer. Ustedes observenlo y en realidad lo que le puede pasar es o hundirse más las pilastras, pero siempre quedará ligado. Entonces, en mi opinión, veremos que podemos hacer su demolición antes de, como se llama, todos los trámites normales que se hacen para licitarlos, para diseñarlos, que nosotros ya empezamos a tomar cartas en el asunto y parece ser que sí nos va a apoyar el Fondem por la importancia del puente.